Sí, nosotros nos hemos pagado, gracias a Dios, y gracias a toda la gente que de una forma u otra lo hace llegar su colaboración y seguimos entregándola. ¿Cuántos chicos cuentan hoy, Patricia, entregando? Ustedes comenzaron con un total de 30, 40, ¿sí? Sí, y ahora tenemos más de 70 chicos, Roque, que le llevamos la leche. Y más, parte de familia, familia, son como más de 20 familias que la llevamos por ahí, porque nosotros la leche la damos lunes, miércoles y viernes, pero por ahí los martes y los jueves los vienen a pedir o me escriben y también se les lleva el pan, lo que nosotros consigamos, azúcar, harina, lo que nosotros conseguimos se les lleva. ¿Y todo aquí en la zona del barrio o también se han extendido un poquito más? Sí, tenemos gente de otros barrios también que me llaman, así que nosotros le preparamos y ellos vienen a buscar. Y bueno, el trabajo sigue siendo de la misma forma, ¿cierto? Sí, de la misma forma, acá en mi casa, salimos a repartir dos personas nada más. Y siempre con todos los cuidados que en principio los dijeron que teníamos que tener. Bien, Patricia, bueno, esto va a seguir durante todo el año, ¿crees vos? Bueno, para mí que si sigue esta pandemia así, creería que sí, Rocky, si seguimos recibiendo las donaciones como las vamos recibiendo, creería que sí. Es muchísima la gente que me ayuda, gente de otro lado también que me llama y me ayuda, me mandan cosas. Patricia, generalmente ustedes como comisión festejan el Día del Niño, bueno, ¿cómo va a ser si es que va a haber algo esta mitad del mes de agosto? Sí, también eso quiero agradecer porque muchísima gente que todos los años los ayuda. Yo no he hecho campaña porque, bueno, fui a la municipalidad y me dijeron que no podíamos hacer nada, fiestita ni nada. Así que sí o sí se les va a entregar ese domingo a los niños que se les entrega siempre y a otros más que tenemos en una lista lo que consigamos. Que va a ser chocolate, hemos pedido presupuesto para unas facturas y la golosina y si conseguimos algún juguetito que estamos juntando. No hemos hecho campaña, Rocky, porque la gente directamente me ha llamado, gracias a Dios, y me ha conseguido cosas. Y así que ese domingo se les va a llevar el chocolate, que ya conseguí la leche donada, el chocolate donado también, gracias a Dios, y le vamos a llevar eso ese domingo del Día del Niño. Claro, y sería netamente a estos 70 chicos, digamos, que ustedes... No, tengo anotado a 104 niños, tengo para el Día del Niño. Ah, 104 chicos para el Día del Niño. Sí, sí, sí. Y se les va a llevar ese domingo, como te dije, esas cositas. Si alguien quiere colaborar, como siempre, o más allá de que la gente ya está llamando, saben cómo se está trabajando, bueno, el hecho de que son más cantidad de chicos, siempre es necesario tener algún elemento más, ¿no? ¿Qué debe hacer la gente? Como siempre, llamar... Bueno, la chica esta, Mabel Alaní, también está coincidiendo por otro lado, que es la señora que trabaja con nosotros. Y después, a mi número y a mi dirección, me están trayendo las cosas a mi dirección. Por ejemplo, la gente que me llama a mí y me dice, Patricia, no estás haciendo nada para el Día del Niño. Estoy haciendo todo lo posible para que toda la semana tampoco le falte nada, ¿viste? Para que toda la semana ellos tengan su copa de leche a la tarde, sus macitas, sus tortas fritas. Y así mismo, quiero agradecer muchísimo a toda esa gente que me ha llamado, que todos los años está con nosotros en San Vicente, para hacerme llegar las ayudas, ¿viste? Para que tengamos ese día también, aunque sea la golosina, el chocolate, todo eso.